Que pesadilla interminable, estimulante, calmante No hay equilibrio en mi mente, vive conforme a como siente Siempre mil interrogantes, ver todo tan diferente Y como es lo que es, y porque es como es Escribiendo mis porqués, y a veces llego a creer Que descubro algo, pero ese algo ya estaba Sintonizo la frecuencia, no puedo irme a la cama Sin perforar mi cabeza, y le pregunto a la noche ¿Por qué este paso se estrecha? Quien gobierna mi hacienda, es un campo de minas Das un paso y revientas, hay que ir con cuidado El enemigo acecha, no tiene forma humana Adoptar a quien quiera Que pesadilla interminable, estimulante, calmante No hay equilibrio en mi mente, vive conforme a como siente Siempre mil interrogantes, ver todo tan diferente Y como es lo que es, y porque es como es Escribiendo mis porqués, a veces llego a creer Que descubro algo, pero ese algo ya estaba Sintonizo la frecuencia, no puedo irme a la cama Sin perforar mi cabeza, y preguntarle a la almohada Porque este paso se estrecha, quien gobierna mi hacienda